No me puedo creer que estemos en 2024 y que haya cosas, ¿vale? Que son elementales y que la p*** peña todavía está discutiendo como si tuviese cuatro años mentales y ya se hayan convertido en un discurso político. ¿Why are you gay? Me habéis pasado un tuit de Lucía Echevarría en el que se ve a un hombre, ¿vale? Porque son hombres. O a lo mejor no es un hombre, no lo sé. Claro, viniendo esto de Lucía Echevarría, probablemente sea un hombre femenino. Una mujembre. Bueno, vamos a ver. Octavio de Paula es legalmente… Mira, ¿lo ves? Ya sabía yo. Es que ya me liáis desde el principio. Octavio de Paula es legalmente una mujer. Esto quiere decir que Octavio de Paula puede cambiarse en el vestuario con tu mujer y tu hijo pequeña. Y que si tu mujer y tu hija pequeña se quejan, les pondrán una multa. Qué rico, Nabo. Gracias por la suscripción. Si tu mujer y tu hija pequeña se quejan, les pondrán una multa. Disfrútenlo votado. Es mujer y erchaina. Ojo. Esto quiere decir que si resultas detenida, Octavio, como mujer que es para el registro civil, puede cachearte. Hostia, qué guapo. Vamos a ver. Octavio. Octavia. ¿Qué le ha llevado a cambiarse de género en el registro? Porque quería y podía. Y lleva años, antes de que saliera la ley, lleva años ya declararme mujer en el trabajo. Sin embargo, no ha cambiado su nombre, ni su aspecto físico. No tiene sentido, la verdad. Sí, porque no creo que haga falta cambiar. Si a día de hoy se puede aceptar todos los treinta y pico perspectivas que hay de maneras de auto-percibirse, no hay por qué cambiar. Eso es trucazo, ¿eh? Nadie podía imaginarse que esto pudiese pasar, la verdad. Esto, como decía Irene Montero, que esto era transfobia, ¿no? Darse eco, o sea, hacer noticia de esto, señalar que esto está pasando, comunicar, divulgar que esta situación ahora en España es una realidad. Esto es transfobia y discurso de odio, ¿vale? Y este medio de comunicación es responsable. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos a ver cómo sigue hablando este señor. Date cuenta que estamos con el tema de hombre-mujer, pero en el registro civil te puede registrar X. A lo mejor es X. Claro. Tú no sabes. En este caso es mujer, pero a lo mejor es X. X quiere decir fluido. Claro. Quiere decir yo con este aspecto. Llena. Que pone no me importa, soy un unicornio. Es lo que pone en su camiseta. Yo con este aspecto. Hoy soy hombre y dentro de un minuto soy mujer. Soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre. Ya, pero eso dicen los que tienen disforia de género. Ya, pero yo el cuerpo de hombre lo he aceptado. Yo a ti. Bien, bien hecho. Es un buen cuerpo, la verdad. El cuerpo de hombre es un buen cuerpo. Tiene una X en la polla, dicen algunos. ¿Qué aspecto tiene una mujer? Claro, es que esa es la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que una mujer no puede tener alopecia? ¿Qué pasa? ¿Que una mujer no puede tener estos hombros o estos brazos? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que una mujer no puede tener bello en los brazos? ¿No habíamos luchado durante años para romper estereotipos sobre lo que es un hombre o lo que es una mujer como para que este señor, con una polla más grande que tu brazo, no pueda autodefinirse de acuerdo a cómo él se identifica? Yo no estoy desconforme, yo estoy atrapado. Es diferente estar desconforme con lo que... Él está atrapado, pero conforme está con su cuerpo. Es algo que he aprendido a convivir con ello, porque como he tenido que vivir tantos años así, pues al final dices... Ya, 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 ya. No, 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 si lo entiendo, ¿eh? Pues eso es lo que es. Pero sentimiento y querer me hizo tal manera que puedes hacer lo que quieras. ¿Qué quieres hacer, mujer? Primero, claro. Totalmente. Yo aquí. La primera mujer en España a renunciar a todos mis beneficios, que son 500 de pico beneficios, yo renuncio de todos a buenos y preguntan, pero si no te has beneficiado, claro, yo es que no quiero. Yo solo quiero lo que me conozcone por lo que es el firme. Recuerdo que Irene Montero estaba muy contrariada con esto, con esta expresión que había dicho, porque no sé si recordáis que hace relativamente poco, en Twitter, se hizo eco de un fragmento en el que... Pues básicamente era un programa de televisión, ¿vale? De Código 10. presentado por el presentador de En Boca de Todos, donde había un caso parecido. ¿Te gustan las mujeres o te gustan los hombres? Bueno, yo te contesté ya en un momento... Que te gustaban las mujeres y eran lesbianas. Que te gustaban las mujeres y eran lesbianas, sí. ¿Pero en qué te basas para sentirte mujer? Pues, bueno, me baso en lo que yo quiera sentirme y ya está. La ley lo recoge y lo puedo hacer. ¿Y por qué cuando te ha presentado Nacho, que ha dicho mujer policía, te ha reído? ¿A ti te gustó? Claro. Esto esto es una realidad de algo que está sucediendo en España. Miguel Colombo, que lo tenemos por aquí en el chat, también es una mujer, ha ido al registro, no se sentía identificado con ser un potencial violador y como puede, como está en su derecho, va al registro, se cambia el sexo y ya está. Y deja de ser un potencial violador. Es así. Soy mujer y si no te gusta te meto dos hostias. Pero aquí Irene Montero por alguna razón decía, ridiculizar la realidad es trans, es transfobia. Los medios de comunicación tenéis la responsabilidad de no difundir odio. Si legitimáis reírse de las personas trans, mucha gente que os ve creerá que ellos también pueden hacerlo en el trabajo o en el colegio. Basta ya. Lo que Irene Montero entiende es que este señor es una mujer trans. O que este señor es una mujer trans. Y que no... La gente que se está haciendo eco de esta peculiaridad, la gente que está viendo esto y le está chocando, la gente que está viendo esto y le están saltando las alarmas, no está riéndose de las personas trans. No está haciendo mofa de ellas. No está ridiculizándolas ni está legitimando el hacerles bullying. Lo que está es hablando de una realidad y de una consecuencia propia o que tiene como producto el impacto que ha tenido la ley de Irene Montero sobre las personas trans. Y es algo que yo creo que estas personas como que no entienden, ¿no? Como que no... Oye, que no es que... Es que esta persona es una mujer ahora. Y es una mujer gracias a tu ley. Y tú has ofrecido unas ciertas facilidades para que el Estado registre y legitime a estas personas de acuerdo a una autodeterminación totalmente subjetiva y... No. Esto es reírse de las personas trans. Esto es legitimar el bullying. No, no es legitimar el bullying. Es informar sobre las consecuencias de una ley que ha salido de tu ministerio, amiga. Lo malo es que hacerte mujer solo te sirve en España. En otros países te ven como pedazo de retras... Ya, es normal que en otros países te vean así. Es normal que en otros países te vean así. Lo que es transfobia es dudar del sexo sentido de una persona como dejaste negro sobre blanco en tu framante ley. Le responde así un mono. Considerar que según tu criterio la transición de una persona es más o menos válida es transfobia. Efectivamente. Efectivamente. Eso es lo que dispone su ley. Eso es lo que legitima su ley. Y esta, entre otras, la carencia o la falta de argumentos para poder responder a esto yo creo que es una de las razones por las que Irene Montero prefirió probablemente el no debatir conmigo si era posible. Me dijo es que imagínate que me ponen en esta diatriba, ¿no? ¿Cómo contesto yo a esto? ¿Cómo contesto a que el hecho de que yo señale a Mediaset como una canal transfobo por dar eco a gente que se estaría riendo de los trans es realmente producto y responsabilidad directa de la ley que yo firmé hace un año y medio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estará estudiando? Quizá me esté estudiando, es cierto. A lo mejor me está estudiando. Es muy posible que me esté estudiando. Yo firmaría que me estuviese estudiando, la verdad. Pezos está a full siempre. Sí, a lo mejor podemos plantearnos la posibilidad de hacer doble directo hacerlo tanto en Twitch como en YouTube aunque si hago doble directo en Twitch y YouTube probablemente los ponga solo para suscriptores. Ay, 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 ay. Lo de Irene Montero es que es pa' verlo, tío. Es pa' verlo esto, eh. Yo me pregunto si alguna vez esta gente se hará responsable de sus leyes, tío. Yo soy transgénero. Es lo que yo me pregunto. Lucía, disfruten lo votado. Todos los partidos políticos han contribuido a extender e imponer el dogma queer sexoplanista. Y a la guinda del pastel la llamada ley trans, que es otra norma totalitaria más, le dieron trámite de urgencia a todos los partidos de la mesa de la Cámara. Por eso dicen disfruten lo votado, ¿no? Antes que... Sobre México le parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro, Díaz, Canel. Periodistas no fascistas, por favor. Periodistas no fascistas. Está bien esto. Nefilim, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Dice, el problema no es la ley trans, son todas las demás leyes. Efectivamente. Bueno, no, el problema es la ley trans. No nos engañemos. El problema es la ley trans. La autodeterminación de género es un disparate. Es un problema la ley trans. La autodeterminación de género es un disparate en un país en el que hay ciertos aspectos en los que se segrega por sexo y en los que yo estoy a favor de que se segree por sexo. A mí me parece bien que se segree por sexo en los vestuarios, a mí me parece bien que se segree por sexo en los lavabos públicos y a mí me parece bien que se segree por sexo en muchos otros espacios. ¿Vale? Y también me parece que la ley trans es un problema sobre todo por la parte en la que afecta a los niños. Entonces, esto ya es la parte mía seria siendo no irónico, satírico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, me parece problemática en general. El concepto de autodeterminación de género me parece una alucinación problemática. Entonces, no estoy a favor. Ahora, que la ley trans sirve para que todas las discriminaciones legales que se han ido generando y cultivando en los últimos 20 años que privilegian literalmente a las mujeres en más de 500 cuestiones, que esta ley sirve para dilapidar y socavar esta realidad que a mí me parece injusta y que rompe el principio de igualdad ante la ley. También, también te lo digo, también te lo digo. A ver, un momento, vamos a ver a Irene Montero decirle a Vito Quiles que periodistas fascistas no. Sobre México le parece bien asistir a una toma de posesión en la CAC. Pero hay discriminación por origen, deroguemos la ley de extranjería, claro, es la única discriminación que se defiende. Buca Gamarro, gracias por la suscripción. ¿Sabes lo que es la igualdad ante la ley? No es la igualdad de todo el mundo ante la ley, es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, de todos los ciudadanos en este caso españoles. ¿Vale? Todos los países, independientemente de que haya más o menos igualdad ante la ley en esos países, tienen fronteras. ¿Vale? Y en esas fronteras discriminan por cuestión de nacionalidad quién tiene plenos derechos en este país y quién no los tiene. Por eso, la comparación que tú has dicho me parece totalmente retrasada y totalmente subnormal porque no puede haber igualdad ante la ley en España entre un español y un tío que ha nacido en Tegucigalpa. ¿Vale? Porque los españoles tenemos una serie de derechos que están vinculados al hecho de haber nacido aquí que no los tienes si has nacido en Ecuador, si has nacido en Washington DC o si has nacido en Berlín. ¿Entendemos? ¿O no entendemos? Es que el igualdante la ley con la frontera no. Porque no existe ningún país en el que estén las fronteras abiertas. La legislación de un país afecta dentro del país, no fuera del país. ¿Entendemos? ¿O no entendemos? Que la única discriminación legal que en este caso por ejemplo existe en Europa es aquella que se tiene que dar debido a las fronteras. Pero bueno, no, no entendemos. Te estás poniendo un poco fascista, Lo que pasa es que me estoy poniendo un poco no gilipollas, tío. Que hay cosas, tío, que es como no me puedo creer que estemos en 2024 y que haya cosas, ¿vale? Que son elementales y que la puta peña todavía está discutiendo como si tuviese cuatro años mentales y ya se hayan convertido en un discurso político aceptable o aceptado. Ningún ser humano es ilegal. Eso está muy guay para una canción de John Lennon pero no está muy guay para hacer una política exterior responsable. La autodeterminación de género, todo este... Eso está muy bien para un Tumblr de una señora que se pone el pelo de los sobacos de color rosa pero no está guay para articularlo en la ley en un país donde por una cuestión legal y por una cuestión de sentido común, ¿vale? Nos segregamos entre hombres y mujeres en determinados espacios porque entendemos que las mujeres en determinados espacios son más vulnerables que los hombres por ejemplo en un vestuario o por ejemplo en unos baños públicos etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente es gilipollas ¿sabes? Y cosas que son totalmente elementales y de puto sentido común ahora. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué los seres humanos? Dependiendo de dónde han nacido porque eres bobo eres bobo no te lo han dicho lo suficiente eres gilipollas ¿vale? Nadie se ha sentado contigo y te ha dicho mira, esto que tú dices está bien planteárselo cuando tienes 12 años ¿vale? Pero cuando dejas de tener 12 años cuando eres una persona pues con cierto sentido crítico que ha aprendido a pensar un poco no es que sea súper inteligente pero has aprendido a pensar un poco hay ciertos conceptos que evidentemente ¿vale? no deberías de plantearte como pero ¿pero por qué no abrimos porque es de putos retrasados mentales? Por eso ¡Bobo! 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 La asertividad dejó el edificio la asertividad dejó el edificio hace muchísimo tiempo ¿qué haces allí? Si alguien quiere discutirlo va que os den por el culo si alguien quiere discutirlo que se vaya a otro sitio que ahora mismo estoy tremendamente basado dejadme en paz por favor ¿Por qué eres gay?